Buenos días chicos, bienvenidos a Visión de Juego Buenos días Hola, buenos días Es un placer teneros y además después de la goleada de ayer en el Belmonte, ¿no Bernabé? Sí, la verdad que hoy lunes, bueno, muy contentos que hemos conseguido los tres puntos Fue un buen partido del equipo y instalamos una nueva semana con la mejor de las perspectivas Una victoria que necesitabais y más de perder el liderato la pasada semana en Castellón Sí, veníamos de un traspié en Castellón, otros más fuera de casa De los que ya hay que darle un poco más de importancia de la que le estábamos dando antes Y bueno, partido difícil ante un equipo que nunca le pierde la cara a los partidos Y sí que es cierto que la expulsión nos vino bastante bien y a partir de ahí encarrilamos la victoria A diferencia de otros partidos, pues la expulsión nos hizo que os vinierais para arriba Fue en un momento clave, ¿no? Prácticamente al filo del descanso Luego en vestuario pudimos reajustar la manera de competir con un jugador más Y en la segunda parte pues pudimos hacerle tres goles, abrir el partido más Y destacamos un poquito más frente a ellos ¿Qué os dijo Rubén de la Barrera en el vestuario? Porque vimos que la primera mitad pues estaba muy igualada Sí, a ver, al final ellos eran un equipo fuerte, ¿no? Que como bloque y defensivamente pues lo hacen bastante bien Saben que venían a un campo difícil y que tenían que tener todos los sentidos puestos en el campo Para poder sacar un buen resultado Al final pues bueno, estos partidos tan ajustados pues se deciden por detalle Como en este caso la expulsión y bueno, en el descanso pues el mister hizo un par de ajustes De posicionamientos y bueno, al final pues yo con la tecla para poder hacerle daño al rival Y poder hacerle tres goles Bueno, Kike, de esos tres goles dos fueron tuyos Enhorabuena Gracias Cuéntanos cómo fueron Bueno, al final mi rol aquí como que ha cambiado, ¿no? Sí que es cierto que yo venía de varios años en Extremadura jugando en una posición diferente La cual me siente más importante durante el juego Pero sí que es cierto que aquí, bueno, estoy más aparte, por así decirlo, en el juego Y con la mentalidad puesta simplemente en el gol Y la verdad que desde que he llegado aquí pues he tenido la suerte de tener esa facilidad Para hacer gol y la verdad que estoy súper contento de poder ayudar al equipo en ese aspecto Ya llevas ocho y bueno, te estás metiendo en el puesto por el pichichi Bueno, no es una cosa que me preocupa ni mucho menos Simplemente con hacer gol y ayudar al equipo para conseguir el objetivo Con eso me doy más que satisfecho Bueno, tú llegaste ya en el mercado invernal Sabías el objetivo del Alba ¿Tienes esa presión? ¿La sientes ya de cara a final de temporada? No es que la sienta ahora Simplemente yo vine con esa presión individual, ¿no? Yo tenía claro que venía a un club con historias, como hemos dicho ya muchas veces Con el objetivo bastante claro Y yo en ese aspecto lo tenía claro Que venía a luchar por el liderato y no por jugar un play-off Bueno, Bernabé, ¿tú otro partido más con la portería cero? Bueno, muy contento, ¿no? Creo que el equipo definitivamente está haciendo buenos partidos Al final yo también me estoy encontrando cómodo gracias a ellos Y bueno, al final también se ve reflejado en que estamos encajando muy pocos goles Y bueno, creo que a día de hoy el equipo está entre los menos goleados de la categoría Y bueno, sinceramente no es que sea mérito mío, ¿no? Es mérito de todo el equipo y de que todos tenemos ese compromiso defensivo que está saliendo ¿Otra alegría en el vestuario, cómo se encuentra el equipo? Dime ¿Otra alegría en el vestuario, después de la victoria de ayer, cómo se encuentra actualmente el equipo? Al final una victoria suma, ¿no? Y para la confianza tanto individual como colectiva pues siempre viene bien, ¿no? Ahora viene una semana nueva, semana de nuevo ilusionante Donde tenemos una salida cercana, donde la afición va a estar con nosotros Y donde ya de una vez por todas pues creo que tanto la afición como nosotros Nos merecemos una alegría y ahí tenemos que estar nosotros para dar ese paso adelante Y subir el nivel fuera de casa y conseguir los tres puntos que son vitales Claro, porque tú eres ya un veterano en el fútbol ¿Qué crees que le pasa al Albacete Balompié fuera de casa? ¿Cuál es el problema? Bueno, sí que es cierto que en este caso la plantilla, el equipo Pues en casa está sacando ese nivel que la gente quiere, ¿no? Pero fuera, pues hay muchas veces que no encuentra respuesta o no tiene explicación, ¿no? De por qué no sacamos ese juego a relucir Y por qué no somos tan atrevidos como igual somos en casa, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que enfocarnos en seguir esa línea de ese juego en casa De ese atrevimiento, de esa manera de acabar jugada De ir con esa fuerza por los partidos Y yo creo que a partir de ahí, pues, conseguiremos los tres puntos en Alcoy ¿Puede ser también por la falta de confianza? Bueno, no creo que sea confianza porque al final Tanto el cuerpo técnico como el club Yo creo que tenemos la confianza aquí de todo el mundo, ¿no? Y los resultados, pues, así lo dicen, ¿no? Que esa confianza la tiene a nivel individual y colectiva Y yo creo que por ahí no irán los tiros Simplemente son cosas que no encuentras respuesta o que no tienen explicación Pero es lo que te he dicho antes, ¿no? Que hay que ir hacia adelante con fuerza, con convencimiento Y como hacemos en casa Bueno, Hernán, habéis cinco finales, cinco partidos Cuéntanos, ¿cómo los vais a enfocar? Bueno, pues, con la máxima ilusión, ¿no? Venimos trabajando desde julio Para llegar a ese momento Creo que todo el mundo a principios de temporada Hubiera firmado porque el equipo estuviera en esta situación A día de hoy Y, bueno, sabemos que nos separa Un partido de nuestro rival directo Que dentro de dos semanas Lo tenemos ese enfrentamiento ahí Que todo el mundo está empezando a hablar de él Pero, bueno, no nos olvidamos de que este domingo tenemos otro partido muy importante Que tenemos que sacar los tres puntos como sea Para poder llegar a ese duelo Pues lo más cercano a ellos posible Entonces, pues, bueno Pensamos en partido a partido Sabemos que quedan cinco Que tenemos que ganar los cinco partidos Para poder conseguir el ascenso directo Pero todo pasa por el partido de Alcoy Partido en Alcoy En el que vais a estar acompañados de vuestra afición, ¿no, Quique? Sí, claro Por lo supuesto, al final Yo creo que ellos lo tienen como puesto en el calendario Que es una salida cercana Que motiva a la gente Que hay mucho en juego Y yo creo que en ese aspecto, pues Sabemos que no vamos a estar solos Que vamos a estar abarrotados por toda esa gente Y al final, lo que te he dicho antes Que tanto ellos como nosotros Nos merecemos una alegría fuera de casa Y qué mejor que en Alcoyano Que vamos a estar bien arropados Bueno, luego llega la final que nos has comentado Ante Andorra La final, por así decirlo Porque si todo va como hasta ahora Pues necesitaréis una victoria Para conseguir el liderato ante Andorra Sí, bueno Al final, ya te digo No lo tenemos en la perspectiva próxima Pero sí que todos miramos de reojo inconscientemente a ese partido Ya te digo Será un partido muy difícil Pues probablemente Y Dios quiera que vaya bien este domingo Y ese día no juguemos la liga Pero creo que no hay que quitarle importancia a lo de este domingo Es fundamental sacar los tres puntos Y como decía Quique Pues dar ese pasito adelante y fuera de casa Que ya nos toca Y aparte con los dos enfrentamientos que tenemos ahora Fuera del Belmonte Pues es fundamental que el equipo lo haga Y sobre todo en este momento Bueno, si no consiguierais el ascenso directo Que esperemos que sí Pero si no fuera así Tendréis que ir a jugar los treyos de ascenso a segunda división a Galicia ¿Os preocupa? Ni me preocupa Ni sinceramente lo pienso a día de hoy Mi objetivo está más que claro Que a día de hoy es Alcoyano Que yo creo que es una cosa que tenemos que tener en mente Que yo por ejemplo Desde que estoy aquí No he tenido la suerte de ganar fuera de casa con Alapacete Y ese es mi objetivo primordial y principal Llegar en las mejores condiciones el domingo Frente a un equipo que es un claro ejemplo De lo que es la segunda vez de siempre Un equipo rocoso Súper intenso Donde te va a poner las cosas súper difíciles Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar nosotros un paso adelante Y sacar los tres puntos que son vitales para nosotros Para el futuro de nosotros Y ya para terminar os voy a hacer una cuestión ¿Tenéis ya pensado algo para hacer si conseguís el ascenso? Yo no Es que hagan lo que quieran conmigo Yo voy a libre vamos No tengo problema ninguno ¿Y tú Bernabé? Yo la verdad que para mí no he pensado nada Pero bueno Así que me estoy planteando pegarle un rapailla A ver si me deja Ya que ha dicho que está bien pues está todo Y bueno Como él te cuida mucho el pelo y demás Pues a ver si le podemos pegar una enganchón por ahí arriba Y le damos también un cambio de luz Vale pues muchísimas gracias chicos Nada Nada